¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, a una nueva semana en el canal y hoy tocaremos un interesante tema y es cómo la compra de los Super Tucano por parte de Portugal podría beneficiar y en gran medida a España. Antes de nada debemos aclarar que el gobierno portugués aprobó el pasado mes de marzo el proyecto de ley de programación militar que establece la inversión pública en medios y equipos para las Fuerzas Armadas portuguesas para los años de 2023 y 2024. Dicho proyecto de ley destaca por ser la mayor inversión militar en la historia de Portugal y se cita la urgencia de adquirir aviones de ala fija y rotatoria para misiones de CAS, es decir, apoyo a Erecer Cannon para su utilización en las misiones de mantenimiento de la paz en las que Portugal participa en el continente africano las cuales son misiones como las que se mantienen en la República Centroafricana muy duras y de intensos combates contra insurgencia para los que Portugal no contaría con medios apropiados para dar la correspondiente cobertura aérea. Por tanto, el país ibérico estaría próximo a comprar un lote de 12 Embraer Super Tucano procedentes de un excedente de la Fuerza Aérea Brasileña los cuales estarían almacenados a la espera de un comprador que en primer lugar se especuló que podía ser Uruguay pero los uruguayos contemplaban la modalidad de donación algo que obviamente Brasil descartó ya que el interés de Brasil era venderlos y tras un último intento de negociación hace dos semanas en la feria brasileña LAD por parte del ministro de Defensa uruguayo parece que Uruguay no va a poder o no va a querer pagarlos por lo que ya habrían surgido nuevas ofertas para el país charrúa como el Bayhawk que adelantamos en el canal hace unos días por tanto, Portugal parece que sí se hará finalmente con estos aviones ya que tiene intención de pagarlos hay que decir que aunque también se cita la compra de helicópteros de ataque huartillados, por ahora no conocemos el interés por algún modelo en específico pero en cuanto se refiere a los supertucanos, estos aviones de ataque ligero ataque a tierra y contra insurgencia brasileños están catalogados como uno de los mejores del mundo ofreciendo unas prestaciones realmente destacables y el hecho de que sean turbohélice permiten operarlos a un coste realmente bajo perfecto para un país pequeño como Portugal con un presupuesto de defensa limitado lo cual permitirá multiplicar las capacidades operativas sin comprometer otras partidas además que Embraer ha anunciado un nuevo supertucano adaptado a los estándares OTAN con los requerimientos de esta organización por tanto, más razones para esta posible compra por otra parte, los aviones llegarían a un precio muy asequible en torno a los 10 millones de dólares al tratarse de Brasil quienes lo venden y bueno, hay que decir que estos dos países al ser lusófonos y compartir historia tienen numerosos tratados comerciales y de amistad y bien, ¿cómo estos aviones pueden ayudar a España o en la defensa de España? pues bien, lo primero de todo debemos entender a ambas fuerzas como complementarias en sus intereses y no como rivales ya que ambas cohabitan en el mismo espacio geográfico la península ibérica y ambas tienen o enfrentan amenazas exteriores iguales además que en ambas son parte de la organización de la OTAN y la Unión Europea además que España y Portugal poseen unos lazos históricos muy fuertes unas relaciones exteriores envidiables y en sí la gente de Portugal y España se guarda un profundo cariño excepto por algunos irrendistas de cada lado de la frontera ¿y cuáles serían las amenazas que afrontaríamos? para ningún español se da sorpresa si digo que Marruecos supone una seria amenaza para nuestra soberanía en África pero seguro si hay algún portugués que me esté viendo le sorprenderá el hecho de que Marruecos también supone una amenaza para su territorio ya que dentro de los planes del Gran Marruecos esa idea imperialista y rocambolesca que cada vez gana más adeptos en el país africano donde dicho país reclama media África también entraría el reclamo por las islas salvajes islas salvajes una serie de pequeños islotes entre Madeira y las islas canarias las cuales son de facto soberanía portuguesa aunque España también la reclama el tema bueno es que Marruecos al reclamar esas islas también estaría en posición de exigir aguas territoriales portuguesas por tanto vemos que Marruecos también supone una amenaza para Portugal con el tema de las islas salvajes la verdad es que se puede llegar a un acuerdo con el país vecino como un acosoberanía o aceptar su soberanía al cambio de alguna ventaja económica o política hay que decir que estas islas fueron o islotes fueron ocupadas por Portugal en el año de 1938 durante la guerra civil pero que también son reclamadas por España es decir fueron ocupadas en ese momento bueno pues obviamente aprovechando la oportunidad de que España no iba a hacer ningún esfuerzo militar en recuperarlas pero bueno sin duda hay opciones varias y se puede llegar a un acuerdo perfectamente pero sin duda visto que nuestras amenazas son las mismas y nuestras fuerzas armadas en la práctica ya trabajan juntas lo más interesante sería firmar un tratado de defensa mutua lo cual permitiría aumentar la disuasión de manera exponencial pues bueno en ese tratado lo que estaría realmente bien sería incluir posesiones fuera de la península ibérica como son las Canarias, Madeira, las Islas Azores o Ceuta y Melilla por tanto esta compra permitiría aumentar la capacidad de proyección de fuerza y el poder de fuego además en combinación con el uso de helicópteros de combate como los españoles Eurocopter Tigre permitiría establecer tácticas de contrainsurgencia rhodesianas que ahora mismo los dos países por separado no podrían estas tácticas fueron llevadas a cabo en Rodesia en el siglo pasado en su guerra civil y consiste en atacar una posición defensiva con aviones de ataque a tierra en primer lugar los cuales destruirían las principales defensas incluso defensas antiaéreas acto seguido aparecerían los helicópteros de combate los cuales crearían un perímetro alrededor de la zona enemiga y destruirían las defensas secundarias finalmente llegaría la infantería y las unidades acorazadas para destruir a los objetivos más pequeños e individuales contando con el apoyo de los helicópteros cabe destacar que en vez de helicópteros hoy en día se pueden utilizar drones también hay que decir que estas tácticas podrían ser llevadas a cabo en una hipótesis de conflicto contra Marruecos pero bueno, como podéis ver esta posible compra supondría una gran noticia en primer lugar obviamente para las fuerzas armadas de Portugal que podrían dar más seguridad a sus muchachos en sus duras misiones de paz pero por otro lado combinado con los medios españoles permitiría aumentar la flexibilidad táctica de ambas fuerzas y sobre todo ayudaría a proyectar una disuasión mayor protegiendo los intereses ibéricos en África y el Atlántico pero bueno, como siempre ahora es vuestro turno ponedme abajo en los comentarios todo lo que opináis sobre esta posible compra si creéis que es una buena compra por parte de Portugal y si creéis que puede ayudar a España también así que todo eso abajo me lo ponéis en los comentarios no olvidéis de dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y como digo siempre un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Chau! 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 Chau!